Bueno, mi visita a Costa Rica fue para platicar, conversar con el presidente Guillermo Solís sobre cuáles serían los requerimientos de la presidencia de Costa Rica sobre las actividades y los objetivos que tenemos en el SICA. Hicimos un intercambio de opiniones, pero además de eso le entregué el plan para los próximos cuatro años de trabajo en la Secretaría General indicando y detallando cuáles serían los objetivos básicos de la Secretaría para los cuatro años en los que está enfocado fundamentalmente una serie de temas de carácter humano, de inclusión para los jóvenes, para las mujeres particularmente y por supuesto una preocupación muy grande sobre el tema de los migrantes porque es un tema humanitario.